Corea del Norte disparó este jueves dos proyectiles sin identificar al Mar del Este, informó el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur, JCS, según sus siglas en inglés. Los proyectiles fueron disparados desde áreas de Yeompo, en el sur de la provincia de Anjón Proince, hacia las aguas de la costa este alrededor de las 16.59 hora local, 7.59 GMT, indicó el JCS en un comunicado, de acuerdo con un despacho de la agencia Yonap. Nuestro ejército está monitoreando la situación en caso de lanzamientos adicionales y manteniendo una postura de preparación, agregó el JCS. Por su parte, el Ministerio de Defensa japonés confirmó que los proyectiles fueron disparados desde la costa este de Corea del Norte hacia el Mar de Japón, según la agencia Yodo. Indicó que los proyectiles no parecen haber caído en aguas dentro de la zona económica exclusiva de Japón. La Guardia Costera de Japón emitió una advertencia para que los barcos en el área estén vigilantes. Esta es la 13 vez que Corea del Norte lleva a cabo una prueba de armas en este año, y el último lanzamiento tuvo lugar el 31 de octubre, cuando disparó dos misiles desde un lanzacohetes múltiple de calibre supergrande hacia el Mar del Este. Las negociaciones por la cuestión nuclear norcoreana entre Estados Unidos y Corea del Norte están estancadas desde el fracaso de la cumbre de Hanoi, en febrero, entre Donald Trump y el dirigente norcoreano Kim Jong-un. Además, Kim rechazó una invitación del presidente surcoreano Moon Jae-in para asistir a una cumbre regional, lo que ilustra la actual mala relación entre los dos países vecinos. Moon había expresado previamente el deseo de que Kim asistiera a la reunión. El líder norcoreano recibió una carta personal del presidente surcoreano el pasado 5 de noviembre, según la agencia oficial de Corea del Norte, GNAH, pero rechazó la propuesta de asistir a la dicha cumbre, cumbre.